Muy buenos días papitos, muy buenos días chicos. Me da mucho gusto poderlos saludar una semana más. Espero se encuentren muy bien, hayan descansado, hayan tenido un bonito fin de semana. Agradezco a todos los papitos por enviarme las evidencias, ¿sí? Y para saber que podemos ir avanzando poco a poco, ¿sí? El día de hoy, lunes 12 de octubre de 2020, ¿sí? Es con el día que iniciamos la semana, así que voy a pasar lista. Me contesta presente cuando escuchen su nombre. Ale, Alison, Brandon Mateo, Cami, Caro, Dafa. Enrique, Gabi, Jania, Jade, Jaime, Jorge, Mateo Correa, Mía, Monse, Sammy, Sofía, Miss y vos. Presente chicos, pues estamos todos, vamos a iniciar, ¿sí? Y vamos a iniciar con una nueva canción. Esta canción es para un niño que se llama Juan. Entonces, ustedes van a empezar dormir. Y yo soy la que les cansa y dice, sí. Arriba Juan, arriba Juan, ya cantó el gallito. Y se despierta. Ay, no mamá, ay, no mamá, es muy tempranito. Y dice, no dormí. Sí, otra vez yo. Arriba Juan, arriba Juan, hay que ir a la escuela. Ay, no mamá, ay, no mamá, me duele la muela. Se volvió a dormir, ahora yo. Arriba Juan, arriba Juan, te compré un helado. Y ustedes felices. Ay, sí mamá, ay, sí mamá, ya estoy levantado. Una segunda vez más. A ver, me costa difícil. Arriba Juan, arriba Juan, ya cantó el gallito. Se despierta. Ay, no mamá, ay, no mamá, es muy tempranito. Arriba Juan, arriba Juan, hay que ir a la escuela. Ay, no mamá, ay, no mamá, me duele la muela. Ahora no dormí. Arriba Juan, arriba Juan, te compré un helado. Felices. Ay, sí mamá, ay, sí mamá, ya estoy levantado. Muy bien chicos, el día de hoy, como ya les había dicho, lunes 12 de octubre de 2020, nosotros celebramos, sí, el descubrimiento de América, hecho por Cristóbal Colón, o como dice aquí, encuentro de dos mundos, también día de la raza, ¿sí? Porque, les voy a comentar un poquito, el escrito va al color, ¿sí? Él decía que la tierra era redonda, entonces fue a buscar a los reyes para que le dieran dinero y poder ir en tres barcos, esto se llama la niña, la tinta y la santa María, para navegar, ¿sí? Y poder descubrir lo que él decía, que la tierra era redonda, ¿sí? Entonces, hoy celebramos el día de la raza o descubrimiento de América. Cristóbal Colón lo hizo en 1492, el 12 de octubre de 1492, 12 de octubre. Ciertos Cristóbal Colón, un día 12 de octubre de 1492, navegó en tres carabelas, ¿sí? Para descubrir que la tierra era redonda. Yo les dejé en la planeación unos videos que les van a ayudar a tener una idea más clara de lo que es el descubrimiento de América, y después en su cuaderno de grafomotricidad, me van a hacer un dibujo de lo que entendí, ¿sí? Entonces, el día de hoy, que hace muchos años, celebramos el descubrimiento de América. Justo hoy, 12 de octubre, ¿sí, chicos? Entonces, les dejo esos videos para que los puedan ver y me hagan un dibujo relacionado con el descubrimiento de América, que hizo Cristóbal Colón y viajó en tres carabelas. La niña, la pinta y la santa madre. Sí, chicos, en un rato más, los veo para nuestra clase de español. Pueden empezar a trabajar con esta actividad. Nos vemos.